Muy bien, muchísimas gracias mi querida Magnolia. Aquí es imposible quedarse uno como un poco rezagado con las ocurrencias de José Luis, que nos incentiva, nos motiva, nos saca del confort de la zona para justamente conectar con esa emoción propia de nuestras mañanas. Tal como señalaba Magnolia, cada martes tenemos una carta muy especial. Esa carta nos lleva a confrontar diversas situaciones que vivimos y experimentamos. Hoy no es la excepción y les va a interesar sobremanera. ¿Les parece si la compartimos? Estimado licenciado, le escribo porque me encuentro en una terrible encrucijada. Me he enamorado de un hombre casado. Él dice que también me ama. Sin embargo, también ama a su esposa. Conmigo dice que pasa momentos divertidos y de felicidad, con mucha pasión y sexo increíble, y quiere mantener nuestra relación. Con su esposa existe el compromiso adquirido a través de los años, los hijos y ese amor de toda la vida que siempre prevalece. Así que está decidido a mantener la relación con ella a pesar de las dificultades y de estar enamorado de mí. Asegura que está también enamorado de ella. Dice que lo que tenemos no es una infidelidad, que es un triángulo amoroso, ya que me ama a mí y también la ama a ella. Yo lo quiero y quisiera que se decidiese por mí. No consigo entenderlo. Licenciado, ¿es posible amar a dos personas a la vez? Dios mío, estoy mala. Presentemos al licenciado, por favor. Y mucha gente en casa también. Justamente, pues esa encrucijada de tener muchas veces el corazón dividido, es lo que vamos a tratar de dilucidar acá, vamos a tratar de debatirlo. ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? Damos la bienvenida acá a nuestro experto en la materia, Roberto ya está con nosotros, Roberto Díaz, licenciado psicólogo. Bueno, el tema es muy amplio, vamos a tratar de ir poco a poco, digamos que tratando de compensar. Esto es muy fuerte. ¿Me puedo retirar? No, no, no. ¿Te puedes retirar? ¿Te tengo que quedar aquí? No, no podemos retirar. Como el violinista del Titán, hasta el final. No, no podemos, hasta el final. No, lo que pasa es que me enfado, no puedo ser objetiva, porque yo no puedo creer cómo en el siglo XXI, dígase en el año 2023, hay damas, damicelas, que todavía creen ese cuento piripipado de los caballeros, tan legendario. ¿Cómo? ¿Qué poliamor? No, 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 no puede ser, licenciado. Venga, vamos, vamos. Bienvenido, Lili. Hay poli engaño en lo que hable. Hay poli engaño. Hay poli engaño. Vamos a... El poli descaro. Dice Samir que se puede amar a dos personas a la vez con distintas intensidades. No, 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 no. Amor, no. Vamos a dejar que el licenciado hable primero, y luego vamos puntualizando. Como buen psicólogo está aquí dejando que uno debata, analice. Es que nos estamos tirando al medio aquí todo eso. Escuchando, escuchando ahí. Pero vamos precisamente a que sea la voz experta la que empiece a desarrollarnos este tan difícil tema. O para algunos tan fácil, porque imagínate tú. Todo depende de cómo se vea. Bienvenidos, Roberto. Gracias, buenos días a todos. Gracias nueva vez por la oportunidad que se me brinda de estar acá. Es complejo el tema. Interesante, bueno, dependiendo del punto de vista que se analice. Porque hay personas que se sienten cómodos con una pareja, siendo monógamos. Y hay otros que se sienten cómodos teniendo más de una pareja, siendo ya practicando lo que es el poliamor. Pero mira, primero es preguntar cuál es el concepto que tiene el caballero acerca del amor. He escuchado personas decir, fui a consulta, pero salí más confundido. Y es que nosotros, como bien he dicho, nunca le decimos a una persona, haz esto o haz aquello. ¿Cuál es el concepto que tiene el caballero de lo que es el amor y de estar enamorado? Rafael tiene una canción que enumera, ¿verdad?, las reacciones de cuando uno está... Estar enamorado es descubrir lo bello que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con el día. Pero si continuáramos con canciones, el negrito de Villa dice, ay Dios mío, qué bonito es. Ay Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado. Mi favorita. Tener a la persona que lo viste. A la persona. A la. Ahí está. No a la. A la persona. A la persona que dice, disfrutarse cada momento, cada segundo, cada espacio de tiempo. Sí, con la persona. Bien. Samir dio en el clavo. Samir dio en el clavo. Oye, Samir, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Me explico. ¿Qué sabe, dijo? Porque es que enamorarte de una persona requiere de energía, de atención, de estar ahí. De intención y decisión. Claro, y además, cuando te enamoras de una persona, piensas en un proyecto o posible proyecto de vida. Entonces, cuando usted se encuentra, como dije en la ocasión pasada, sentándose en dos sillas al mismo tiempo, fácilmente usted cae en medio de ambas y no ocupas ninguna. Pero también preguntarse, si fuera su esposa que estuviera en esa situación, de tener a otro caballero. O su pareja. O varias. Sí, la esposa, porque él está casado y entonces tiene una amante. Si fuera su esposa que tuviera el amante. Sí, ponerse en el lugar contrario. Exacto, ponerse, ser empático. ¿Cuál sería la actitud de él? Porque esto del poliamor en muchas ocasiones es una actitud egoísta. Recuerden aquella frase antigua de que agua que no has de beber, déjala correr. Y en este tema estoy siendo un poco más lógico que otras cosas. Entonces, si una persona, en el caso de la dama, si usted puede tener un amor para sí, o sea, algo tuyo, entonces, ¿por qué estar mendigando o recogiendo migajas? Recuerdo una canción que quizás los más mayores podrán recordarla. No recuerdo la artista, pero habla de que el tiempo que te quede libre, dedícalo a mí. Somos melómanos acá. Señores, estos muchachos no son de ahora. Somos melómanos, somos melómanos, profesor. Entonces, eso creo que es mendigar. Sí, y es que el amor no se mendiga, el amor se merece. Se merece. El amor se merece. Pero primero el amor propio. Sobre todo ese amor. Eso decía. Creo que en el caso de ella, perdona. Ella está comiendo migajas. Ay, comiendo lo que cae de la mesa. Y yo creo que usted no se merece eso. Pero hay otro punto que luego vamos a tratar. No andes recogiendo migajas porque es la amiga que está escribiendo. Pero puede ser el caso contrario. Amigo o amiga. ¿Tenemos llamada? Sí, sí, tenemos llamada. A ver si le recibimos acá. Buenos días, hola. Hola. Una telera. Sí, adelante. Buenas. Buenos días, mi nombre es Ambioris. Ambioris. Estaba escuchando el programa y realmente me confundo. Te confundo. Porque si yo, que estoy viviendo en un poliamor, me hace ser infiel. Y creo que no, porque es un consentimiento de tres. Muy bien. Mi esposa está de acuerdo. Y mi amiga, casi esposa, también. Entonces no creo que... Le voy a hacer una... Ok. No te vayas. No te vayas. Te voy a hacer una preguntita. Adelante. Si tu esposa te propone lo mismo de buscarse otro amor, ¿cómo te sentiría? Es que es un sentimiento de tres. Pero perdónale. Pero escúchame la pregunta. Si su esposa le propone que se va a buscar... O ella tiene ya otra pareja. Ajá. ¿Ella tiene otra pareja? Ella tiene otra pareja. No, 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 no. Ah, ok. Pues está bien. No son felices los cuatro todavía. No, lo que está planteando Roberto, para que puedas conceptualizar un poco, es que si de repente ella es la que te dice a ti que quiere tener a otro hombre conjuntamente contigo, ¿cuál sería tu posición? ¿Cuál sería tu planteamiento al respecto? Bueno, ahí tendríamos que hablar, ¿no? Ok, bien. Pues trata de hablar con ella y luego vuelves y nos llamas para ver cuál es su posición. Porque vuelvo y digo. Ay, ay, ay. A veces esto de el poliamor, de hecho, la palabra Alex no tiene un origen. No, no existe, no. No existe, porque toman una terminología griega y otra latina para ser una palabra compuesta. Entonces, también hay que ver el nivel del compromiso que usted tiene con su pareja. El nivel de compromiso. Yo creo que el amor implica también compromiso, que es lo que muchas personas hoy en día no están dispuestos a asumir. Y el amor es solidario, señores. Y yo le voy a decir algo. Hay hombres, o existen hombres, que si la mujer se enferma, se desaparecen. Correcto. Conozco un caso de un caballero que tenía tiempo con su esposa. A la esposa le dio cáncer. Ustedes saben que es una enfermedad crónica y catastrófica. Sí. La señora se vio en muy mal estado. Lo primero que hizo él fue abandonarla en esa situación. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida que usted tiene con esa persona? Qué cruel es. Dicen los más mayores que el animal que tiene muchos dueños se muere de sed. Porque usted está esperando que el otro lo lleve. Vuelvo y digo, estoy siendo más lógico que otra cosa en este tema. Y le estás ayudando mucho, ¿eh? Entonces, a veces la gente, como decía hace un momentito, van a consulta y dicen, pero yo salí más confundido. No, es que usted no quiere ver la realidad. Ay, lo dije. Pero, ¿qué plantea a la dama que nos escribió? ¿Cuáles son las ideas del poliamor? Que todo lo que tenemos es un constructo social, pero está bien, que son reglas sociales, está bien. No quieren que sigamos con algunas reglas sociales, pero pretenden que tomemos el rumbo de las reglas que plantean ellos. ¿Por qué? Exacto. Entonces, al final, la gente toma su propia decisión. La gente hace que les sean más confundidos. Exactamente. Pero, adelante. Una pregunta, licenciado. Ahora que estamos hablando del tema del poliamor, se ha hablado mucho también sobre la ruptura sentimental de Ricky Martin, este astro de la música, un astro mundial. Y se especula que una de las situaciones que sucedió en la pareja es que eran una pareja abierta. ¿Eso es lo mismo que este tema del poliamor para la gente que quizás no tiene muy claros los conceptos? Sí, es parte de eso. Es parte de una relación abierta. Porque si yo tengo mi pareja y, pues, por mutuo consentimiento, introducimos a otra persona, y esa persona introduce a otra persona, y la otra persona a otra persona. Pero un negocio piramidal. Es una locura. Es una locura. Tenemos una llamadita. No me gustaría tomarla. No se debe perder, señores, cuál es el nivel de compromiso que se tiene. Por ejemplo, ustedes tienen un compromiso de estar aquí diario, respetan las reglas del canal. Entonces, ustedes no pueden, a la hora del programa, asumir otro compromiso. Entonces, ¿cuál es el nivel de compromiso que usted tiene con su pareja? Vamos a tomar esta llamadita, licenciado. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Muy buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Es Luis Felipe. Muy buen día, Luis Felipe. Eso ya es una preguntita. Muchas veces se habla de esos temas así, pero no se ponen en el plato de la mesa lo primordial. Es cuando usted tiene su pareja, que usted lee fiel de ambas partes. Lo que crea ese hombre en la calle es un hijo y ese hijo va a pasar mucho trabajo porque no puede bien con lo que tiene en su hogar y va a atender a ese niño de la calle. Sí, aquel va a carencia. Yo lo vivía. Yo lo vivía. Es de estudio. Y no voy más lejos. Y eso nunca pasaba. No importa, no importa. Pero me siento, me siento mal porque no se piensa. El placer es un ratito nada más, pero los problemas que vienen atrás son duros, muy duros. Y usted ha enumerado situaciones, digamos, muchísimas gracias por su testimonio, por la confianza y por compartirlo con nosotros. Lo más importante es que no se cría con el amor de papá, con el afecto, con esos elementos que sin duda hacen que podamos constituirnos mejores seres humanos. Es muy valiosa esa llamada, señores, porque realmente es lo que señala el caballero. Y qué bueno que él lo hace siendo el mismo el ejemplo y de que muchas veces por un placer del momento, tanto el hombre como la mujer que incurren en este tipo de relaciones, no miden las consecuencias. Y se trata de un ser humano que crece sin el papá, sin apoyo económico, sin afecto, sin tiempo. Muchas veces siendo abandonado y siendo la vergüenza, el hijo que no se puede presentar porque nació fuera del matrimonio, cuando es totalmente inocente. Como decían anteriormente, el ilegítimo, que ya eso no existe en nuestro derecho. Todos los hijos son legítimos, vale decirlo acá en esta plataforma, para que no sigamos llevando por ahí mala información y conceptos que no existen más en nuestro país. Todos los hijos son legítimos, independientemente de que nazcan dentro de un matrimonio o no. Y necesitan el afecto de los padres. Yo buscaba información, Roberto, cuando me documentaba a propósito del tema y había un escritor español, Iñaki Border, que él decía, y abordaba el tema, decía, porque él nació en medio de esa realidad. Yo crecí con un odio que no me gané. Oye, yo subí, viví mi adolescencia con un rechazo del que no fui parte. Entonces, miren ustedes cómo de repente un muchacho empieza a emerger con esa visión y su vida se vuelve todo un caos porque no se planificó previo por parte de los padres. Yo le voy a decir algo, enfocándonos en la carta de la dama. Primero le dije, tratar de ver cuál es el concepto que tiene el caballero acerca del amor, el nivel de compromiso. Sí, es que sabe lo que es el amor. Exacto. Para irnos más lejos, Roberto. Para puntualizar, excelente. Miren, el caballero podría encontrar alguna oposición en aquellos que entienden que todo es un constructo social y se trasladarían a Medio Oriente, a Oriente Medio. Y allí dirían, no, pero allí los hombres pueden tener la cantidad de esposas que dicen que quieren. Pero es una actitud machista y egoísta porque los hombres allí sí pueden, pero las mujeres no. De hecho, si una mujer tiene una relación extramatrimonial, hasta puede ser asesinada. Apedreada. Apedreada. Correcto. Pero no solo eso, también en algunos países. Ahí continuamos con el egoísmo, licenciado. Claro, eso es una... Y el amor... Tú sí, yo no. Mira, señores, hay una descripción que da... Corintios 13. Corintios 13. Por supuesto, esa es la más exacta. Primero te dice, porque también hay que saberlo leer, ¿qué es el amor? Luego te dice, ¿qué no es el amor? Claro. Y luego te da las descripciones del amor. Y uno de los puntos es que el amor no es egoísta. Egoísta. Y hay que tratar de diferenciar lo que es el amor con quizás esa llama, de esa pasión, de la obsesión, porque hay mujeres y hombres también. No, él me ama a su manera. Vamos a tomar una llamadita, licenciado, que el tema es muy interesante y la audiencia quiere participar y compartir. Antes de tomar esta llamadita, ¿me lo permite? Claro que sí, adelante. Mira, Diana, Diana, ¿verdad? Mira, he conocido de casos que están con una mujer casada o un hombre casado. Sí. Casos verídicos. Se muere la pareja de esa persona y ahí termina la relación. Se le va la emoción de los prohibidos. Y es que los prohibidos, señores, llama, ¿verdad?, la atención a algunas personas. Señores, así como ustedes lo escuchan. Están, vamos a decir, como amantes y de repente se muere la pareja de esa persona y ahí como que se acabó la llama. No se comprometen entonces con esta persona en una relación formal. Muy buen día, bienvenido al Mangú de la Mañana. ¿Con quién hablamos? Aló. Hola, buen día. Sí, buenos días. Susana Rito, Santo Domingo. Adelante. Un placer, Susana. Gracias por irme. Adelante con su pregunta. Sí, más bien como participar desde un consejo hacia la mujer que escribió la carta, que yo pienso, ya bueno, ya hay un experto, ahondar un poquito más, que en ella hay que trabajar lo que es la autoestima, el amor propio, porque ya desde entrar a formar una relación con un caballero que es casado, ya eso, de por sí, ya se pregunta, doctor, ¿él me quiere? ¿No me quiere? O sea, primero, aprender a quererte tú misma, entonces ya ahí te encontrarás la respuesta de ese hombre, ya, o sea, claro, él no va a quererte tu término porque se va a sentir muy bien, pero él da prioridad a su esposa y no la quiere perder a ella porque tiene, vamos a decir, la seguridad del matrimonio, mantiene la diversión o lo que no obtiene aquí, quizás porque la esposa está ocupada, trabajando, mil cosas, los niños, pero a la joven que escribo la carta, quizás como consejo eso, trabajar en ella somos propios, y ella va a ver, va a descubrir que a él, él no la quiere realmente, él no va a buscar a alguien para ella. Muchísimas gracias, Susana, por tu aporte y ese consejo para la persona que escribe en la carta. Las parejas que uno no debe ignorar y a veces las parejas son atacadas por algunos monstruos, por ejemplo, la rutina, ¿verdad? Claro, claro. La decepción, cuando se está en esa etapa de la decepción. Muchas veces crean conciencia cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. Crean conciencia cuando ya es tarde. Por lo que siempre nuestra invitación es que las personas que estén atravesando por una situación difícil con su pareja, que busquen ayuda. Y ustedes saben que en la etapa de enamoramiento, la efervescencia, la emoción, que hermoso tienes tus ojos, me gustan tus labios, y entonces luego cuando viene la decepción, esos ojos tuyos no me gustan. No, esos ojos ya están rojos, están feos. Nada más es abrir la boca. Entonces, todo lo que era bello. Mira, a propósito de que tú parafraseaste a Corintios 13, dice acá que me lo enviaron y gracias por el envío, cuando se dice el amor todo lo soporta, se refiere a la pobreza, enfermedad, adversidades y defectos. No a infidelidades, maltratos, mentiras, reacciones, ni faltas de respeto. Téngalo en cuenta. Miren ustedes. Como dicen ahora, me gusta esa publicación. Retweet. Sí, sí, sí. Vamos a compartirlo. Yo decidí las partes que el mismo libro de Corintios divide esto del amor, para que no vayan a decir, ah, bueno, se convirtió el tema en algo religioso, no. Te dice lo que es el amor. Cada quien tiene su concepto en cuanto al amor. Claro, claro, y es válido. Te dice lo que no es el amor y luego te da algunas características. Decía una gran amiga, ya fallecida, una de las mejores psicólogas de aquí del país, la señora Annie Tolenar, que ella decía, el amor es una actitud que pone por encima de sí a la persona o al objeto amado. Jorge Bucay dice lo siguiente. Me encanta, me encanta. De que describe el amor como un poder que te dan para hacer daño y tú no haces daño. Ay, claro, que lindo. Es un concepto maravilloso. Yo estoy aquí impactada con eso que dice el licenciado, porque se da mucho en estos tiempos, discúlpenme la intromisión, pero se da mucho en estos tiempos que ya nadie pone por encima de sí el amor y quizás es egoísta, porque hoy día hay otros términos, ¿verdad? Perdona, inconscientemente lo hacen. Se dice que el 80, 89% de lo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Inconscientemente, el que ama, lo hace. Licenciado, una pregunta. Ay, digo algo fuerte. Viene la pregunta del millón. Del millón. Porque vamos a confesarnos aquí. Ay, si bien es cierto... Hubo muchas confesiones en el programa pasado. Si bien es cierto que no estoy de acuerdo con las infidelidades, infidelidades... Fíjalo, se atrapó. Ay, otra vez. Esto es serio, esto es serio. No es menos cierto que confieso que en algún momento, aclárenos eso, que usted es profesional. Adelante. La pregunta es la primera. Me estoy enredando, pero bueno. Porque, bueno, a veces uno como que, wow, mira a Samir, pero wow, mira a Alex. Como que uno ve a los chicos y le puede resultar atractivos. Pero, ¿verdad? Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso es normal. Ajá. Los dos atractivos. Es normal. Pero de ahí amar a dos personas al mismo tiempo. Explíquenos la diferencia entre amor, enamoramiento. ¿Qué puede ser eso en realidad? Porque ella dice, él la ama a ella, pero él me ama a mí. Entonces, como que amar, amar, amar a dos al mismo tiempo. De algún lado usted va perdiendo interés cuando dice enamorarse de dos personas al mismo tiempo. De algún lado se va apagando esto. Esto que describes de que otra persona, a pesar de nosotros estar casados, enamorados, nos van a gustar. Claro que sí. A usted le va a atraer. Una atracción física. Porque yo estoy soltera y me porté todo al mismo tiempo. Cuando, Diana, cuando nos referimos a amar, porque es que se construye el amor con una persona. Tú puedes sentir un flechazo, una química, una atracción momentánea. Y ahí viene también, ¿sabes que a veces la gente dice, tú no puedes responder una pregunta con otra pregunta? Y sí, en algunos casos es necesario. ¿Existe el amor a primera vista? Ay, no, hombre. ¿Amor, amor, amor? Hay una atracción. Atracción. Atracción, sí. Hay una atracción. Ahora, usted va cultivando lo que podría ser este amor. Por eso decía en el programa pasado de que si usted nota que algo se puede dar y a usted le interesa su familia, su hogar, que lo describí, de que el hogar es un templo. Huya por la ley. La familia, la familia, señores, es sagrada. Usted y a veces hay situaciones en el hogar, pero fulanita me escucha, fulanito me escucha, él no me escucha. Entonces ya se van dando algunas cosas, en vez de usted decirle a esta pareja, tenemos que buscar ayuda. Y atención a los hombres, dejen a un lado el machismo, la hombría, yo soy, yo tengo, yo valgo, yo puedo. Como la llamada de hace rato. Habría que hablar ahí. Tenemos que hablar. Pero mire, licenciado, por eso yo voy muy de acuerdo últimamente con una frase que yo escuchaba mucho. Yo decía, ¿cómo que el amor es una decisión? Por ejemplo, la gente que dice, el amor es una decisión, yo decía, no, pero el amor es algo como que va surgiendo espontáneamente. Pero entiendo el sentido, el significado de decisión en el sentido de que uno decide ser leal, uno decide ser fiel, uno decide comprometerse con su, construir, ¿verdad? Como la familia y todas esas cosas. Le voy a decir algo que es muy clínico. Señores, y el día pasado tuve yo un problema por ahí que usted no se imagina. ¿Cómo? De hecho, tuve que retar a una psiquiatra. ¿Cómo? Tres personas, digo, a un debate público. Tres grupos de personas van a gozar todo el tiempo de mi respeto. Los maestros, los médicos, los policías, o sea, lo del organismo castrense, van a gozar siempre de mi respeto. Le respondí con mucho respeto a esa doctora invitándola a un debate público. Si ella realmente escuchó lo que yo dije y no solo leyó el titular de un periódico dejándose llevar por el amarillismo, el sensacionalismo. Pero bueno, miren señores, yo le voy a decir algo muy clínico. ¿Ustedes sabían que los hombres suelen buscar la figura de su madre en su pareja y las mujeres la figura del padre? Hay personas que no lo entienden, pero cuando analizan a su pareja tiene rasgos de nuestro padre. Entonces, a veces, dice mi amigo Miguel Brown, en la canción El Amor no tiene lógica. Wow, pero esta canción, esta terapia de hoy ha sido muy musical. Miguel es psicólogo, por cierto. Ah, entendí, tremendo. Y escribió un libro. Dígalo para su otra llamadita, ¿eh? Vamos a... Bueno, adelante. Vamos a darle paso. Buen día. Es que el tema es muy interesante, licenciado. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Ramón Guzmán le habla. Adelante. Hola, Ramón. Adelante con su pregunta o su aporte. Ok. Antes que nada, felicitar el licenciado Roberto. Gracias. Por el excelente programa. Debería haber muchos, muchos programas como este. Yo tengo 30 años viviendo en los Estados Unidos. Y cuando llegué aquí, le pregunté a una sobrina mía, irónicamente, es enfermera. Y le dije, yo estoy viendo un psicólogo en Filadelfia y me gustaría tener el servicio de un psicólogo aquí en nuestro país. Y me dijo, tío, ¿tú estás loco? Y le dije, no, loca estás tú. Porque mis hijos son profesionales en los Estados Unidos y cada uno tiene su psicólogo. Sí, claro. Y la mayoría de las personas en los Estados Unidos, o sea, voy a ser breve todo su tiempo. Lamentablemente, el tabú que tenemos aquí de que sucede un psicólogo es porque está loco. Qué pena. Necesitamos un programa y felicitar inmensamente de corazón a Iván Ruiz por el excelentísimo trabajo que está haciendo. Yo no he pertenido a ningún partido político en la República Dominicana, pero de verdad que lo mejor que ha podido hacer el presidente Abinader es haberle dado la administración a Iván Ruiz. Oiga, licenciado, oiga, yo tengo un trauma desde mi niñez. Que yo vi a mi papá dándole golpe a mi madrata y después la violaba. Y yo, lamentablemente, tuve una novia bien bonita y porque le di una galleta, ella me dijo, las mujeres no se tocan. Y le dije, perdóname, y me dijo, no, con perdón no es suficiente. Usted tiene que saber que las mujeres son como una flor, no se tocan. Y de verdad tengo mucho, mucho, mucho problema ahí. Pero aquí debería andar en la psicología, como dan el show del mediodía. Gracias por su llamada y por su aporte, de verdad. Es importante escuchar a los caballeros hablando sobre lo que está sucediendo. Y muchas veces es lo peligroso de que esas conductas son las que permean nuestro accionar a futuro. Puede ser en un sentido repetitivo o que justamente hagan lo contrario. A veces ven modelos y dicen, yo no voy a replicar esto, yo quiero una vida diferente, una relación distinta, construir una familia con otros valores, con otros cimientos. O pasa, como tristemente pueden seguir estos modelos porque lo ven desde pequeños. Antes de que el licenciado desarrolle la respuesta para esta pregunta, el señor Samistaba tiene una inquietud. Tenga la inquietud ahí esa respuesta porque yo creo que debemos ir cerrando ya este segmento con el tema de la carta. Y a mí me ha quedado la duda de finalmente que le vamos a recomendar a esta persona. ¿Se queda con quien está formalmente o con la otra persona que también ama? ¿Cuál es la recomendación? Vamos primero con la llamada. Ella dice que sí se ama a dos personas. Vamos con la llamada del caballero. Pero el licenciado dice que no, que puede ser atracción. Le voy a responder a Samir. Mira, desde un principio, por eso es que digo que a veces la gente dice que sale más confundido. Estaba respondiendo desde que entró la carta. Porque nosotros no le vamos a decir a la persona, a esto o a aquello. Nosotros de ello hacemos preguntas como la que he estado haciendo. ¿Cuál es el concepto del caballero en cuanto al amor? ¿Cuál es el nivel de compromiso que él tiene con su pareja? ¿Cuál es el trato de amor propio de la mujer? ¿Cuáles son las idejas del poliamor? Entonces, él respondiéndose esas preguntas, la misma señora también estaría respondiéndose. Y además, le decía de que si ella está en la disposición de comer migajas o sentarse a la mesa. Con eso no tiene una respuesta. Si ella sabe lo que vale, entenderá lo que merece. El licenciado va dando piso. Si ella sabe lo que vale, entenderá lo que merece. Claro. Me quedo con eso. Me quedo con eso. No es decirle, señora, deje esa relación, como he visto en algunas ocasiones. No, no, no. Mire, yo le voy a decir breve, una compañera atendió a una paciente, médico ella, de una situación que estaba viviendo y ella le dijo que debería terminar esa relación. Cuando llegó a la casa, una persona violenta a su pareja, lo primero que le dijo, la licenciada me dijo que tenía que votarte. Imagínese usted la situación allí, por no quizás trabajar la situación y que ella pudiera tomar tal decisión. Ya a mí me escribieron por WhatsApp y me dijeron, tú llegas aquí hoy. Oye. Mire, yo voy a decir algo. Ahí está. Y podría en otra ocasión profundizar más. El tema que está bueno. De breve. De forma breve. Tenemos otra llamadita. Pero es que le dan mi mensaje. Sí, de forma breve. Quiero cerrar lo de Samir para que entiendan qué es lo que hacemos aquí cuando las personas hacen una llamada. Recuerdo que para pandemia estaba tratando un tema de pareja y la mujer llamó a mis superiores. Y le dijo, ¿Quién es fulano? ¿Qué sabe él de esto? Y cuando le preguntaron por qué tantas preguntas, ella le dijo, es que la vida mía y la de mi familia está en sus manos. Y quiero saber en qué manos está la vida de mi familia y la mía. El tema de la psicología es bien serio, señores. No aburrido, ¿eh? No aburrido. Pero el tema de psicología es un tema serio. Y como diría el presidente Vicente Fox, hay cosas y temas que trato de no chabacanear. Sí, sí, sí. Claro. Muy buena. Muy buena. Vamos a hacer la llamadita, entonces. Nos apunta a producción. Buen día. Exacto. Aló. Buen día. ¿Qué tal? Sí, buena. Adelante. Le habla Ramón Hernández. Muchas felicidades a ustedes por este programa. Eso está genial. Gracias. Y que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes y a Iván Ruiz. Amén. Gracias. Mire, yo soy una persona, yo tengo 16 años de casado con mi esposa. A veces las mujeres también ponen al hombre. Yo a mi esposa nunca le he faltado el respeto. Ella y yo siempre somos 50-50 de opiniones, de todo lo de la casa. Y hay veces, cuando ella ve, porque a veces las mujeres se sienten superior al hombre. A veces. Y yo soy una persona que yo nunca le he faltado el respeto a mi esposa, ni verbal, ni físicamente, ni nada. Y a veces ella me lleva mucho la contraria. Y le opró, espérate, así no se puede. Y a veces ponen a uno, y vuelvo y les reitero, nunca le he faltado el respeto. Pero a veces ellas se le quieren hacer superior a uno. Bueno. El manejo emocional. Ahí está el aporte. En las parejas también es suma. O la inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Es muy importante en las parejas, señores. Nunca es bueno responder o tomar decisiones con cabeza caliente. Cuente hasta 10. Dicen que la inteligencia emocional es la menos inteligente de las inteligencias. Si no se desarrolla. Si no se desarrolla. O si no encuentra alguien como tú que les orienta y les capacita. Decía Puro Blanco que la distancia más larga está del corazón a la cabeza. Y la cabeza al corazón. Entonces realmente es un poco complicado poder tomar decisiones de esta naturaleza. O sea, yo sí creo que todo, si lo hacemos desde el respeto, desde el amor propio, primero, lo que no somos capaces de darnos a nosotros, no podemos darlo a los demás. Si usted no es capaz de darse amor, de quererse, de cuidarse, de querer lo mejor para usted, de querer comer de un banquete en vez de comer migajas, entonces, ¿qué usted le va a dar a otra persona? Igual quiero hablar desde la otra realidad, que también es, digamos que es permitida si se llega a acuerdos. Si usted llega a acuerdos con su, pues, pareja, pues, simplemente es asunto de comunicación. Diana me está mirando, pero también es una realidad que estamos viviendo y no se le puede darles para dar. Pero creativo. Yo quiero empatizar antes de irnos, chicos. Nunca olvides el nivel de compromiso. Quiere empatizar, licenciado, ya antes de irnos. Y me gustaría que algún día cercano, ¿verdad? En otra próxima entrega usted tome este tema. Llamaron muchos caballeros. De hecho, creo que prácticamente todos, casi todos fueron caballeros. Y me encantó la apertura que tuvieron en cuanto a sus propios testimonios. El nivel de educación, ¿eh? Sí, sí. Primero el señor que, bueno, que fue fruto de una relación extramatrimonial y luego el señor que vivió violencia en su casa y que lamentablemente repitió ese hecho, pero vive con muchos traumas. Entonces, nuestros caballeros, nuestros hombres, tienen muchas heridas y van arrastrando muchas cosas y la mayoría de ellos se quedan callados. Ahora, bueno, porque tuvieron esa oportunidad, lo hablaron, pero todos sabemos que los hombres casi no externan eso. Eso es cierto. Y se ven las consecuencias en las familias y en los hogares. Así que me gustaría que en una próxima entrega hablemos de los caballeros. Hoy se habla de la nueva masculinidad. Hoy se habla de la nueva masculinidad, claro. Y eso implica, pues, muchas cosas. En donde tienen esa apertura a lo emocional, a abrirse, poder ser escuchado en una terapia con un psicólogo, comprender mejor sus emociones y poder dar lo mejor de sí a su familia y a su entorno. Cada semana. Cada semana. Atención, producción. Atención, producción. Cada semana tenemos terapia. Aquí necesitamos hacer un podcast. ¿Oyeron? ¿Cómo? Para poder extender algunos temas, para desarrollar mejor. Porque hay cosas que se quedan, ¿verdad? Necesitamos más tiempo, José Luis. No nos da el tiempo. Háganle caso a la clase. Háganle caso a la clase. Lo que sí es una realidad, señores, es que este tema ha sido muy interesante, ha llamado mucho la atención de nuestra audiencia y de que de verdad toca vidas, toca familias, toca corazones. Y esperamos que con un tema como este nosotros podamos llevar pues mayor luz a estas familias y a estas parejas que pueden estar viviendo una situación de esta naturaleza. Porque este es justamente el propósito de contar con profesionales como Roberto Díaz aquí en el Mangú de la Mañana. Con esto hacemos una pausa. En breve regresamos con más de este Mangú. Gracias, Roberto. Muy amable. A las horas.